Platicando el día de hoy, el tema es cuando el dolor llega a tu vida. Platicamos con los fundadores de los congresos Papás en Duelo, que son Laura y su esposo Eduardo. Laura nos está contando cómo va la historia cuando ellos tuvieron que enfrentar la pérdida de un hijo. Me gustaría terminar la historia, pero luego escuchar a Eduardo, que en el corte me dijo algo que me encantó. Pero terminemos, porque ante las personas nos quedamos como Eduardo se queda confundido, todavía no sabe si está vivo o muerto su hijo. Y ustedes tienen dos, delicados, dos. Bueno, uno ya había fallecido. ¿Tú te enteraste inmediatamente? Sí, cuando yo llegué al accidente, Edgar, Christian estaba en una situación así. Gravísimo. Respiraba de una forma impresionante. Yo lo único que hice fue arrimarme a él y decirle, Christian, tienes que seguir respirando. Todo va a estar bien, tú tranquilízate, pero en una forma impresionante como respiraba. Yo me acuerdo mucho que tuve que agacharme para llegar con él y me acuerdo que me hingué. Y entonces cuando yo lo agarraba, yo únicamente lo tocaba de aquí porque yo no sabía qué más hacerle. Y entonces me acuerdo que sí volteé los ojos al cielo y le dije, Señor, a él no. Si ya te llevaste a uno, a él no. O sea, tú ya sabías en ese momento. Porque yo cuando llegué y vi a Edgar, algo en mi corazón me dijo, Edgar ya no está aquí. Ay, Santa María. Edgar ya no está aquí. Y entonces yo tomé a Christian y le dije, Dios, si ya te llevaste a uno, a otro no, por favor. A otro no. Esas fueron nada más así como las palabras que le dije. Y de repente, bueno, con la atención de los paramédicos que en eso llegan y demás, me dice alguien, de repente dice, es que creo que Edgar todavía está respirando. No, bueno. A mí me vuelve el alma al cuerpo. Y ya habían quitado a Christian. Yo me puedo meter en la camioneta y del otro lado se mete el paramédico. Y ya que empieza a revisarlo y ya nada más asienta con la cabeza y me dice, no. Es que traía la playera, la camisa, el chaleco, la chamarra, era muchísimo frío. Por eso él todavía así como que se, pues tenía todavía la condición así, ¿no? Del cuerpo que todavía estaba calientito y demás. Pero cuando el paramédico me asienta y me dice, no, es como una reafirmación de decir, no, está aquí él. Es otro, así como otra apuñalada, ¿no? Cuando, bueno, nos venimos finalmente, que nos venimos al hospital con Christian y que ya me decía el médico, no, 24 horas no se le da de vida. Es un traumatismo muy grave. Entonces, puede ser que no soporte. Entonces, nosotros teníamos que regresar para velar a Erda. Yo sentí que me despedía de Christian y le dije, mira, yo me tengo que ir, pero tú vas a estar bien aquí. Y yo mañana regreso. Y cuando me fui, pues Eduardo todavía no podía salir, que estaba ahí todavía en las atenciones médicas. Y cuando nosotros nos volvemos a encontrar, fue hasta en la noche cuando pudo regresar Eduardo, más o menos como a las 11 de la noche. Y me acuerdo que, ay, nos dimos un abrazo de esos que, mira, no necesitas una palabra para decir. No, sin decirse nada. No, 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 no. Fue eso de decir lo nuestro, lo que Dios puso en nuestro corazón, lo que Dios puso como talento en nuestras manos, ya no está aquí. Y eso es bonito porque es como, no quiero yo sonar así como que egoísta, pero qué bonito es saber que tu hijo, y sentir que tu hijo ya está allá. Así es. Con el que nos hizo y nos formó. Ah, y yo siento un alivio en mi corazón de decir, mi hijo está allá. Fíjate que, Laura, aquí tenemos que subrayar algo. Ustedes son un matrimonio, una familia de fe. O sea, ustedes tienen la convicción de que hay una vida eterna, que hay un cielo. Y eso les fortaleció muchísimo, porque cuando alguien no tiene fe, esos momentos son desgarradores, son impresionantes. Y he oído gente que me dice, quiero tu fe. En esos momentos, cuando no han tenido una relación con Dios, los momentos límites te llevan a Él, porque tenemos diseño para Dios. Y hay que entender una cosa, Laura. Nuestra misión como padres es llevar a nuestros hijos al cielo. Y ustedes, de alguna forma, habían cumplido su misión. Y esa sabiduría infusa, esa sabiduría que venía del Espíritu Santo, fue lo que los mantuvo de pie. Y pudieron abrazarse y amarse, a pesar de que era una catástrofe, una catombe, ¿no? Qué maravilla. Perdón, adelante. Sí, sí, y bien, mira, podemos decir y sentir todo eso, pero obviamente creo que cuando, mira, la pareja, digamos, tiene el hijo, siempre el hombre va a manejar el duelo de una forma y la mujer de otra. Y tiene que ser un duelo súper independiente uno de otro. Respetarse. Es mi duelo y es tu duelo. Hay que respetarse, como dices, y hay que acompañarse. Habrá momentos en donde él se caiga, definitivamente, pero tú tienes que levantarlo. Pero también va a haber momentos donde tú te caigas y él va a estar para levantarte. Y para decir, vamos a seguir. Problemas, claro que surgen muchos problemas luego de la muerte de un hijo. Señalamientos, culpabilidades, si tenías algún vicio te vas más a ese vicio. Es cómo, y yo digo una cosa, es cómo entregas tu dolor y a quién se lo entregas. Entonces, ahorita acabo de recibir una llamada y me dicen, es que mi hermana no supera la muerte de su hijo o no está sabiendo cómo manejarlo y está en cosas de la santa muerte y está en cosas así como desfavorables que, o sea, no le va a ayudar. No complica su vida. Y no le va a ayudar en nada. Pero es como esto de decir, ¿qué hago yo con tanto dolor? Para un ser humano, este dolor de perder al hijo es tal la carga y tal la dimensión que de repente no puedes cargar con ella. Sientes que no la soportas y dices, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le voy a hacer? Pero aún así tienes tu esposo, tienes otros hijos, tienes más familia donde te quieren ayudar. Pero lo importante es que tú te dejes ayudar para eso. Si no quiero, estoy cerrado, va a ser mucho más difícil todo este proceso. Laura, voy a continuar contigo y queremos saber qué pasó con Cristian, pero me gustaría mucho escuchar a Eduardo. Hace un momento, Eduardo, me comentabas, ustedes han sabido misteriosamente y maravillosamente transformar su dolor en amor. Pero me decía, sí, Lupita, pero es algo que en realidad nunca se supera. Cuéntame eso, Eduardo. ¿Tú cómo lo viviste? Laura nos cuenta su parte, pero a ti te tocó el accidente. Cuéntanos. Sí, mira, a mí me tocó desafortunadamente ser el chofer en ese momento y cosa rara porque ella ya se había ido, Laura ya se había ido con los niños y regresó para algo que se le había olvidado. Y le dije, ¿sabes qué? Déjame, yo los llevo. No sé por qué le dije, déjame, yo los llevo. Y ocurre esto. No es porque diga, le quité a ella el volante porque a lo mejor iba a ser peor. No sabemos. La cosa es que me tocó a mí, pero desde el principio yo jamás me sentí culpable porque no hubo cierta culpa. ¿Fue un accidente? Fue un accidente donde desde el principio sabíamos que no era culpa de uno ni mucho menos. La cosa es cuando llega a ocurrir este tipo de cosas, cuando dices, tú pusiste todo el amor que tenías para los hijos y que les hacía falta, nada. Tenían amor, tenían educación, tenían todo y dices, viene después el renegar con Dios. Es lo primero que hace Dios, ¿no? ¿Por qué? El por qué que siempre se pregunta uno y que nunca va a tener respuesta. Pero después de pasar todas estas cosas del por qué y todo eso, viene, tiene que llegar una aceptación. Esa aceptación que viene de Dios. Ok, Dios, acepto tu voluntad porque mientras no aceptes esa voluntad, estás mal. Estás mal y vas a seguir mal. O sea, yo de verdad te lo digo y se los digo a todos, yo llegué incluso a escupir a Dios, a escupirlo y decirle por qué. O sea, yo estaba bien contigo, ¿qué pasó? Y pues se arrepiente uno luego porque dices, bueno, ¿por qué tengo que echarle la culpa a él? O sea, hay que aceptar su voluntad y después de aceptar esa voluntad vienes en paz. Yo era alcohólico, tomaba mucho, había dejado de tomar, pero después de dos, tres años de estar con problemas, porque perdimos casa, carros, perdimos toda la economía, que no era nada mal. Y viene una cosa que dices tú, ahora de dónde voy a sacar incluso hasta para comer, ¿no? Porque no tenía, después de tener muchos carros, dinero, casas, todo, y se viene todo abajo. No tenemos nada, nada, perdimos todo completamente. ¿Y eso fue antes de la muerte de tu hijo? No, 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 no. ¿Eso fue después? Después del accidente. Todo fue después. Después del accidente se viene. Pero ya con la aceptación de la voluntad de Dios ya es diferente. Ya vives en paz y vives muy tranquilo y ayudando a las personas. Gloria a Dios. Familias hermosas de Simplemente Súperate, qué bueno que están siguiendo a aprender a amar. El día de hoy tenemos el testimonio valiente de este matrimonio que supo convertir su dolor en amor. Ellos sufrieron la pérdida de mi hijo. No sabemos qué pasó con Cristian, ahorita vamos a ver eso. Y ellos fundan todo un movimiento hermoso que lleva esperanza y consuelo a aquellos que tienen pérdidas importantes.